Sí, por decirte a la Facultadena, muy poco me queda aquí de mi, agradeceros a todos, a todas vosotras, a vuestra presencia aquí, agradecer a la Facultadena, a todos, quiero decirme que eso es importante, porque esto se va a acabar, porque él siempre nota más importante que cabe en cualquier sitio, porque sin él, a lo mejor no se haría esto, esta exposición, por lo menos no se haría acá. Gracias a todos vos, gracias a Portugal y gracias a España y a Vila.